Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Es momento de que pasemos a un balance, que revisemos cómo anda la situación, la coyuntura política, no sólo de los partidos, sino del gobierno, y nadie mejor que el sociólogo Cándido Mercedes, que es un habitual aquí para todos los amigos de Acento TV. Bienvenido, profesor. Buenos días, Gustavo. Un placer. Bien, bueno, empecemos. El gobierno, yo veo que tiene, yo no sé, usted me dirá que es el sociólogo, el estudioso de los asuntos. Una coyuntura política en dos escenarios, en uno está en la cresta de la ola de la popularidad, porque ha asumido el tema, que para mucha gente es el favorito, de entender que cualquier problema tiene que ver con Haití, que Haití es un problema, que Haití es una amenaza, ha tomado medidas, y eso a mucha gente le gusta y lo aplaude. Incluso ha logrado que la gente más, posiciones más extremas, se reúnan con él en Palacio, ¿verdad?, y estén haciendo causa común en relación con la postura que se ha tomado respecto a Haití. Pero por otro lado, hay quejas dentro del partido de gobierno, el PRM, que es el brazo político del gobierno, porque dicen que el partido prácticamente está institucionalmente inactivo. Hay gente que está haciendo cosas, pero los directivos y los organismos de ese partido prácticamente están durmiendo. Vamos a verlo. Fíjate, nosotros aplaudimos la posición del presidente en las Naciones Unidas, fue una actitud valiente, donde hasta él mismo dijo, escúseme que no hable un lenguaje diplomático, y planteó la situación de Haití. Todo el mundo lo aplaudió. República Dominicana tiene casi la tormenta perfecta. Todavía tenemos el problema de la pandemia, la recuperación de la economía, el problema de la distribución, de los canales de distribuciones globales, aumento de la inflación, de combustibles, de los commodities, una situación que está ahí pesa. Incluso tenemos inflación que hace 10, 15 años no la conocíamos. Y viene la problemática de Haití. La sociedad dominicana está viendo, en medio de esta complejidad tan grande, porque fíjate qué es lo que pasa. Haití, desde Duvalier, ha venido en crisis política, crisis social, pero nunca como ahora. Porque ahora no estamos hablando de Estado fallido. Yo no hablo de Estado fallido, ni siquiera Estado fallido. Es un Estado que colasó totalmente. Está en disolución. En disolución. Eso así es que se llama. Un Estado en disolución. Entonces tú no tienes interlocutores válidos con quien negociar directamente. Hay una crisis. Ahora bien, el presidente se aplaude que tengamos los 12 mil militares y todo eso como un elemento de disuasión. Pero Haití no es amenaza en el sentido que los ultranacionalistas lo están planteando. La única amenaza de Haití con República Dominicana es que esa crisis enorme social y política puede degenerar en que una parte significativa de los haitianos pasen a territorio dominicano. Es la única amenaza. No hay amenaza militar ni hay amenaza de nada. Pasen como migrantes desesperados en busca de algo de comer. Exacto, sí. Entonces, esa medida, algunas muy buenas, pero hay otras que hay una agenda que uno no logra visibilizar en medio de esta complejidad. Porque puede ser que uno no tenga información que el Poder Ejecutivo sí la tenga y tenga que tomar medidas. Ahora bien, ¿de qué nosotros tenemos que actuar? Nosotros tenemos que actuar con prudencia, con mucho equilibrio, con no perder la perspectiva de la cooperación y con firmeza. ¿Por qué? Prudencia, equilibrio, con perspectiva de cooperación internacional. Sí. Y firmeza. Y firmeza, porque hay que actuar con firmeza, porque tú no tienes interlocutores allá. Y tú tienes algunos de aquel lado en Haití que con una habilidad, entre comillas, quieren aprovechar esta crisis y buscar un enemigo común. O sea, están asumiendo allá, gente en la política, lo que muchos asumen aquí. Aquí. Que señalar a los haitianos, señalar a Haití, le da ganancia política. Exacto. Y en aquel lado, señalar a los dominicanos y a la República Dominicana. Por ejemplo, en este caso, Joseph Kloé, el canciller. El canciller de nombre. De nombre, ilegítimo. Que ya todo es ilegítimo. Sí. Entonces, es observar la discriminación, la diferencia y todo en este momento. No es halagüeño, no se ve bien, no es verdaderamente patriótico. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos conviene ningún elemento que venga a accionar con la violencia. Sino que debemos seguir enalbolando la necesidad de que las Naciones Unidas, Estados Unidos, Francia, Canadá, jueguen un papel esterar. Y República Dominicana puede cooperar, pero no dejarle a República Dominicana ese peso tan grande. Porque somos un país pobre y vulnerable. En consecuencia, a mi modo de ver, el Poder Ejecutivo lo que sí debe es asumir lo que nos contempla la ley de migración. Y no venir en medio de una crisis social y política tan grande a nosotros decir que vamos a dar servicio médico solo en emergencia. Que tú tienes que definir lo que es emergencia. Y desde el punto de vista universal de los derechos humanos, tú no le puedes negar la salud a nadie. No importa su condición migratoria. Eso no se puede, no se le puede negar a nadie. Sea quien sea. Como a mí no me gustaría que en España, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, a un dominicano le nieguen la salud. O le nieguen la educación una vez estén instalados aquí. El problema es que nosotros hemos vivido de espalda al imperio de la ley. Gran parte de los problemas que tiene República Dominicana con relación a los extranjeros, en este caso a Haití, somos nosotros que la tenemos. Por ejemplo, en el año 2004 se aprobó la ley de migración. Y duró siete años reglamento en la mesa del presidente de la República, de entonces, Leónel Fernández. Siete años, Gustavo. Mientras tanto. Se aprobó, creo que fue al final del mandato de Hipólito Mejía. De Hipólito Mejía. Pero luego el que vino, que fue de nuevo el doctor Fernández, no promulgó el reglamento. El reglamento. Entonces no podían aplicar prácticamente. Siete años duraron. Siete años en la mesa. Es una irresponsabilidad. Y esos son los actores también que ahora quieren jugar un papel estelar. Entonces, en este momento, uno no sabe cuál es la jugada maestra, entre comillas, que el poder ejecutivo quiere aprovechar en medio de la crisis. Eso tiene su... es un juego de poder. Y en juego de poder, a veces, los monstruos se te pueden salir de la mano. Acuérdate del caso de Saddam Hussein. Fue una creación de los Estados Unidos. Osama Bin Laden fue una creación de los Estados Unidos. Y a veces esos monstruos juegan su papel al final. Juegan su agenda. Entonces, ahí tenemos que actuar. Que sean las leyes. Y la ley, en su artículo 34 de migración, dice que es una obligación del Estado darle servicio a todo ser humano que vaya a un hospital. Entonces, tú no puedes que no le va a dar servicio. Ahora, ¿quiénes tenemos la culpa? Nosotros en la frontera. Un guardia en la frontera, ¿qué? El representante del Estado. Pero los guardias y esa gente, eso es tierra de nadie. La frontera más porosa que yo creo que hay en el mundo. Aunque está ahora, en estos momentos, bastante resguardada. Ahora. Porque han enviado a todos esos militares para allá. Pero tenemos que seguir enfatizando. ¿Usted cree que se juega un poco a la política con esto? Claro, hay un juego de poder. Que uno no tiene la información. Uno puede elaborar. Pero cuando yo digo la política, es porque eso le genera simpatías al gobierno con ciertos sectores. Acá, que históricamente han sido muy anti-haitianos. Sí, pero esos sectores están muy definidos en términos de su conservadurismo. Y que nunca van a estar en favor del PRM, del presidente Abinader. Entonces, aquí está muy bien definido lo que son las alas. Las ideologías y todo. Y entonces, jugar ese papel de cómo gano, cuando tú tienes un 80% ahora mismo de aprobación, después del discurso de que no iba la reforma fiscal, incluso el latino barómetro lo señalaba como el segundo presidente de América Latina y el Caribe, con mejor tasa de aprobación. Y después de lo que hizo Bukele, el presidente Abinader pasó a primer lugar. Tiene un 75% de aprobación. Entonces, no es necesario ese juego político. Entonces, tú no tienes necesidad de ese juego de poder. Vamos a una pausa y cuando retornemos, entonces vamos a hablar de la relación gobierno-partido. El sociólogo Cándido Mercedes es nuestro invitado de este día. Relación partido-gobierno, ¿está asumiendo el PRM su papel como músculo político del gobierno del presidente Abinader? Alguien, si estuviese escribiendo una novela, te pregunta qué papel y qué partido. Mira, el PRM fue cortado por el gobierno, por una u otra causa, fue cortado. O hay gente que le gusta el poder, pero cuando tú tienes que el ministro de Obras Públicas es el secretario de Organización, cuando tú tienes que el ministro administrativo de la presidencia es el presidente del partido, cuando tú tienes que la alcaldesa es la secretaria general, es decir, lo tres o cuatro, ah bueno, mi amigo Orlando Jorge, que es ministro de Medio Ambiente, pero es el encargado de los asuntos electorales, o sea, todos los miembros de la máxima estructura partidaria, la mayoría están en el Poder Ejecutivo, están con un puesto público. Y que yo sepa, el PRM como partido no se reúne de manera sistemática, mensualmente o quincenalmente, no hay ese tipo de reunión. Pero profesor, un partido se supone que tiene unos reglamentos, unos estatutos, que elige unos directivos, pero un directivo no es una especie de Dios indispensable, o sea, si no está, no opera un organismo, porque un directivo no pueda asumir directamente esa función. Eso tú no lo vas a ver en ninguna organización que no sea en los partidos políticos nuestros, pero en una organización como esta, por ejemplo, no es verdad que si no está Fausto, no está tú, no hay una... Eso tú lo ves. Hay un equipo que sabe cómo hacer las cosas. Eso tú lo ves ante las organizaciones criminales. Si yo desaparezco, va tú. No, las mafias italianas ahí están muy claras, la sucesión. ¿Me entiendes? Entonces, en el PRM parece que lo... Porque si hay un secretario general, hay como cuatro o cinco vicesecretarios... Que se supone que deben asumir esas posiciones. Que deberían asumir esas posiciones. Pues no es así. Y además, fíjate que el presidente, incluso en Latino Barómetro, el presidente está en Latino Barómetro en 61% de aprobación. El gobierno 51%, pero el PRM como partido no. Ajá, o sea, Latino Barómetro coloca con muy buena aceptación y aprobación al presidente Abinader. En el 61%. En el segundo lugar... Gobierno. A su gobierno, gobierno de PRM. Pero el partido como entidad está muy bajo. El partido está en 42%. En 42%. Y sigue bajando. ¿Y qué podemos leer políticamente de esos datos? Que hay, si tú quieres, hay una ocultación, para decirlo de manera elegante, de el PRM como aparato político. O sea, el brazo político del gobierno está más débil que el gobierno. Pero casi el doble le lleva el presidente ahora mismo. El PRM ha venido disminuyendo. Claro, el PLD también, el que ha subido un poco es, en este caso, fuerza del pueblo, pero no tiene una brecha muy amplia porque él se está nutriendo del mismo PLD. Del PLD, claro. ¿Me entiendes? Entonces, por eso el PRM no ha disminuido tan significativamente. ¿Por qué? Porque hay una agenda en la sociedad que el aparato político debería, sin ser una oposición de su gobierno, pero debe tener una agenda que haga empujar aún más positivamente al presidente. A su propio gobierno. A su propio gobierno. Y defenderlo cuando se necesite defenderlo. No es el caso. Bélvigracia, tú te encuentras con el Senado. La mayoría, ¿quiénes son? PRM. Pero tienen una agenda que no es ni siquiera la que programáticamente el PRM se dio. Y están haciendo cosas inauditas. Bueno, de hecho, en este caso, no un diputado, no un senador, un diputado, dijo algo que yo me reí mucho. Sí. Porque él le rostró al diputado José Horacio Rodríguez, que es de Alianza País, diciendo, tú viniste aquí con una agenda. Entonces, José Horacio le dice, pero claro, con una agenda de trabajo. Y la tuya, no, yo no tengo ninguna agenda. Él piensa que eso es un orgullo, ese diputado decir que no tiene ninguna agenda. No, eso es una vergüenza, porque es que no hay. Entonces, fue a inventar. A inventar. Es que no hay, casi ahí en el Congreso. Hay lo que llaman algunos crisis de representación. Casi no hay profesionales de la política, Gustavo, en este país. Cuando yo digo profesionales de la política, no es que vivan de la política. Sino que sean políticos de formación. De formación. ¿Me entiendes? Hay gente que no se ha leído nunca un libro de política. Ni de sociología, ni de historia. Entonces, esas son las gente que nos están representando. Fíjate cómo se dice eso, como que el orgullo era él. Yo no vine con agenda. O sea, que fue a inventar. A inventar. El individualismo era el que se iba a imponer. Pero tú viste lo que hizo el Senado. Cuando le están diciendo la verdad de las exoneraciones, cuando le están haciendo el estudio del barrilito, salen con esta payasada, con esta poca inteligencia emocional, con estos niños malcriados. Pero además, una cosa que ni ellos se lo creen, porque si fuera de verdad que alguien diga, ok, vamos, entonces esta economía va a ser totalmente de mercado, compita todo el mundo, y eliminemos todos los subsidios y todo. Pero no es verdad que ellos lo van a hacer. No. Eso es una... Pero no es que además no se puede, porque hay reglas del juego. Sí, si tú invitas a tu país, a un inversionista, y él en base a esas reglas inviertes, tú no le puedes de pronto sacar la fombra. Y más en este país, que uno de los puntales de la recuperación de la economía es la inversión extranjera. Sí. Es más, mira, en los últimos 10, 12 años, el crecimiento de la economía no ha sido como una consecuencia del consumo per se, vía el endeudamiento, sino como parte de la inversión extranjera y parte de la inversión empresarial. Sí. Y eso es bueno. Muy bueno. Entonces, volviendo a lo del partido, gobierno, presidente. No, no. Tenemos un partido débil. Muy débil. Anquilosado de alguna manera, porque no está... Excepto iniciativas de algunos dirigentes que se reúnen. Con una involución programática, porque ellos tienen su programa de gobierno, pero desde el Congreso están haciendo todo lo contrario a lo que plantearon. Un ejemplo de eso. Por ejemplo, las tres causales. Sí, ahí se desdijeron. Las tres causales. Hay otras que no me llegan ahora que fueron parte de su agenda programática. Bueno, se prometió que se iba a eliminar el barrilito y todo eso. Dijeron que iban sin barrilito. Y solo hay tres que lo han hecho en el Senado. Tres en el Senado. Y en la Cámara de Diputados, tres también, pero que no son un perremeísta. José Horacio, Pedro Martínez, los dos de Alianza País y Dionisio. Cuatro, sí. Son como cuatro. Cuatro, sí. Pero que no son perremeísta. No, no. En el Senado tres, don Eduardo, Antonio, que no son perremeísta. Y Farid. Y Farid. Después, todos, abrazos y espadas y a capas caídas, están defendiendo a aquellos. Y eso hay que insistir que no es ético, no es legítimo y es moralmente inaceptable. Pero, sociológicamente, el hecho de que los partidos, o en este caso este partido, logra ganar, ¿verdad? Con una coalición que se construyó, también asumieron un poco en ese momento, leyeron bien la coyuntura, lo que la gente quería, es decir, perseguir la corrupción, una serie de cosas, y la gente los apoyó. Luego que llega, entonces, entiende que ya no hay que hacer política. En política se puede descansar. No. ¿Qué pasa cuando alguien dice, déjame tomarme una pausa en política? Es que tú tienes que seguir avanzando con la agenda que tú postulate, y en este caso defender a tu gobierno, y mucho lo que están haciendo es en contra del gobierno. Por ejemplo, eso que hace, mediante el decreto 722-21 del presidente de la república, es a un compañero de su partido que lo está sacando de la administración pública. Usted dice que lo del impostón. Exacto. Y él es el jefe del PRM, allá arriba, haciéndole la vida imposible a Manuel Jiménez. Ese es Adán Peguero, es el jefe allá de aquel lado. Entonces, el presidente, hasta ahora ha sido consecuente con la agenda de la gestión pública desde una perspectiva ética. Fíjate que Doña Milagros, en este caso, Carlos Pimentel y la Contraloría, juegan su papel, le presentan al presidente, y él de una vez. ¿Qué ocurre? Que eso se daba de manera casi diaria en el país, antes. Pero el Poder Ejecutivo de los gobiernos anteriores no hacía nada. No, mejor los protegía. Exacto. ¿Ves? Incluso, cientos y cientos de denuncias de Nuria y de Alicia, el PLD no la asumía. Y de acento. Y de acento. Y nunca se escucharon. Nunca se escucharon. Ahora, de una vez, investiga. Y eso es lo que le está dando también más legitimidad al Poder Ejecutivo. Pero bien, vamos a ver si eso es sostenible en el tiempo. Si se sostiene, porque prácticamente es sobre la figura del presidente que están operando las cosas. Vamos a la pausa. Profesor Cándido Mercedes. En un proyecto político que ha logrado llegar al gobierno, ¿es sostenible que en el aspecto político, la popularidad, el apoyo, se sostenga sobre los hombros del presidente? Y que el partido de alguna manera no le hace la contra, pero tampoco le ayuda. No debería ser. Siempre va a haber, si el presidente lo está haciendo bien, que le lleve dos o tres puntos al partido gobernante. Como hubo un momento en que Danilo Medina estuvo muy por encima de... Y el propio Leónel, porque este es un país presidencialista. Presidencialista. Siempre va a haber. Ahora, el partido tiene que marchar. El PLD no dejó de funcionar como partido, aunque sea el comité político. ¿Me entiendes? Ok. No es bueno, porque acuérdate que el PRM es un partido en construcción. Siete años, ocho años, lo que tiene, en 2014 para acá. Entonces, debería institucionalizarse más, incluso por encima de la figura presidencial. ¿Por qué? Porque un presidente es un ser humano. Y el futuro nadie lo puede deparar. Si ahora mismo hubiese elecciones, tú puedes decir, Abinadel gana. Sería la mejor carta del PRM. Sería la mejor carta en estos momentos, ahora bien. El panorama, este panorama es difícil a nivel internacional, incluso local. Porque la República Dominicana está viviendo un momento muy interesante de transición. Acuérdate que tenemos la vieja política y la nueva política que están en un forcejeo. Donde lo viejo no acaba de caer y lo nuevo no acaba de florecer. Y en el PRM... En el PRM... Se está imponiendo la vieja política. La vieja política y a uno no le gustaría decir, oye, que el ADN del PRD es tan fuerte que se trapasó totalmente. Entonces, yo creía que con gente muy joven que hay, porque de hecho lo hay, se iba a imponer esa nueva mirada de la política desde esos jóvenes en el PRM. Pero hay demasiado que son de la vieja política, que son los que están prácticamente liderando en este caso. Otra cosa hubiese sido si el presidente del partido y la alcaldesa no hubiesen tenido puestos públicos y estuvieran en el partido. Y con una mirada más, más atono, más... Pero a mí se me hace difícil entender eso, porque usted no tiene incluso que dejar un cargo. Pero se supone que usted despacha cosas. Porque usted mencionó el PLD. Por más que fuera, y a veces Leónel estaba renuente a reunir los comités políticos, porque le daban duro ahí en las decisiones. Pero se reunía. Se reunía. Y por lo menos a cúpula ahí tomaba decisiones. Pero usted tiene que por lo menos decir, mire, yo no puedo ir, pero fulano y fulano me representan, vamos a reunir. Bueno, la última reunión que mi cerebro recoge, hace más de seis o ocho meses que se reunió el PRM, la cúpula, con el presidente del partido. Sí, hace bien. Entonces, cuando tú tienes, no te reúne, el ministro administrativo de la presidencia, ¿qué es? Es un colaborador del presidente, donde él es su jefe máximo en la administración pública. Y entonces, llega un momento que tú no sabes delimitar, es muy sublime. Una barrera imperceptible entre el funcionario y el político. ¿Me entiendes? Y eso le hace daño mucho al partido. Porque en este caso, ahora mismo, el presidente está coayubando con que el PRM no siga disminuyendo la percepción del electorado. Pero si en otra vertiente, Abinader disminuyera, eso también afecta al partido. Y como no hay diferencia ahora mismo, lo afecta. Ahora no lo afecta para disminuir significativamente, pero el PRM está disminuyendo. Eso te indica que una gran parte de la sociedad dominicana está tomando conciencia en términos de el accionar y las decisiones de los actores, tanto ejecutivos como partidarios. Porque te están sabiendo definir, aquí está el presidente, colocar con un 61% y aquí está el PRM. Y en las últimas encuestas, llegó un momento que el PRM tenía como 52, 55. Ya no. Ya no, ya está como en 40. Bien. Entonces, es eso. ¿Por qué? Porque no hay una agenda definida. Y tú lo ves en el Congreso, que es el cuerpo de representación de un partido más amplio. Parece cualquier cosa menos socialdemócrata o PRMista. Exacto. Muchas gracias, profesor Cándido Mercedes. Siempre interesante conversar con usted. Y ustedes también, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal. ¡Gracias!